El día de hoy, para iniciar, recibimos al señor Michael Soto Rojas. Durante 30 minutos, el ministro de Seguridad Pública y Gobernación y la viceministra administrativa del Ministerio de Seguridad Pública expusieron ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa las necesidades económicas que tiene el Ministerio de Seguridad para su funcionamiento, por lo que le solicitan a los legisladores se les colabore manteniendo un presupuesto igual y si fuera posible mayor, para el 2019, ya que esto es vital para seguir atendiendo los temas de seguridad. Bueno, yo me voy muy complacido porque tengo claro que los señores y señoras diputadas entienden la importancia de la seguridad en el país, entienden las limitaciones y yo también las entiendo que tiene el país en materia presupuestaria y me parece que el ejercicio es un ejercicio valioso, es un ejercicio democrático donde podemos intercambiar opiniones respecto a las necesidades que tenemos. Nosotros somos conscientes de que el problema fiscal del país y bajo esa conciencia vamos a trabajar con lo que tenemos. En algún momento, pues, si hay algunas otras opciones para mejorar el presupuesto pero las valoraremos, pero tenemos que ser consecuentes con el problema fiscal del país. ¿En qué se van a enfocar o en qué se van a enfocar el Ministerio? Bueno, el Ministerio lo que va a tratar es de tener más recurso humano y que este recurso humano cuente con todo el equipo necesario, vehículos, uniformes, armas, chalecos, todo lo necesario. Ese es nuestro principal enfoque y nuestro norte. Y en el tema de infraestructura, que ciertamente es muy importante y está muy lesionado, vamos a buscar algún otro tipo de alternativas para tratar de solventar en alguna manera un problema que es de vieja data. Finalmente, ¿el monto se va a aumentar o se va a permanecer para explicar algo? No, es muy probable que el monto se mantenga por el problema que tiene el país. La idea es buscar cooperación internacional y tratar de hacer algunos reacomodos a lo interno estableciendo algún tipo de prioridades con el mismo presupuesto. Nosotros en algunas comunidades podemos invertir con recursos propios del Ministerio porque tenemos terrenos en los cuales construimos delegaciones o podemos mejorarlas. En los casos en los que no, que es la mayoría a lo largo de todo el país, lo que nosotros hacemos es buscar convenios con asociaciones de desarrollo, con comunidades, con municipalidades y en algunos casos donde ya se nos cierra toda la posibilidad de colaboración debemos alquilar. Entonces, este 10% de delegaciones en todo el país que está alquilado es una estructura que el dueño ajustó de alguna manera a las condiciones que nosotros le requerimos para que se establezca ahí una delegación policial y tenemos gente funcionando ahí. Entonces, ese monto corresponde a pago de alquileres propiamente dicho. ¿Cuál es la principal dificultad para la hora de hacer este presupuesto que ustedes encontraron? Digamos, tuvieron que sacrificar cosas operativas. ¿Qué fue lo que sacrificaron? Necesariamente, dado que el crecimiento es cero, tuvimos que sacar de un lado para poner en otro. Entonces, como explicábamos ahora, porque la parte de remuneraciones ha crecido y todo lo que viene asociado con la parte de recursos humanos, hemos tenido que quitar recursos de algunas otras partidas, hemos tenido que bajar un poco en los temas de mantenimiento, en algunos temas de mantenimiento de equipo, en los temas de infraestructura. Hemos tenido que sacar recursos de ahí para pasar a la parte de remuneraciones y, como explicábamos, buscar recursos adicionales fuera del presupuesto del Ministerio para poder cubrir las necesidades que estamos dejando un poquito descubiertas por este ejercicio. ¿Es de ese 10% cuántas delegaciones son? Más o menos unas 50, 60 delegaciones. ¿El rubro de alquileres es completo para delegaciones? ¿No hay otros edificios? Bueno, hay diferentes infraestructuras que nosotros manejamos, no solo delegaciones policiales, sino otras actividades que desarrolla el Ministerio, pero el que más se lleva en esa parte de alquileres es la parte de delegaciones. Los legisladores mostraron su satisfacción con el trabajo que realiza el Ministerio de Seguridad Pública y se mostraron optimistas en ayudar al Ministerio para continuar con su excelente labor, la cual califican de prioritaria y de alta importancia para el país. Gracias. Gracias. Gracias.